Esta es una producción de Grupo Fórmula. El Observatorio Nacional Ciudadano dio y difundió su reporte en torno al mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su quinto... Lo siento. No hay nada aquí. Por favor. Su quinto informe de gobierno es que... A ver, Tocayo, ¿por qué no apagas tu celular, eh? Está en la barra. Fue de niño chico. Fue Siri la que contestó, yo no le hice nada. ¿Quién? Siri. Pues dile a Siri que no sea letiche. Mátala durante el programa. La apagamos. Mátala. ¿No sabes matarla? Sí, la apagamos. Paga el teléfono ya. Bueno, entonces yo decía que el Observatorio Nacional Ciudadano, que dirige Francisco Rivas, dio a conocer este reporte sumamente interesante sobre el mensaje que el presidente dio durante... Pues con motivo de su quinto informe de gobierno. Y después está encontrando, hizo un análisis de las inconsistencias que trae este informe ya, el reporte, con lo que se nos prometió a los mexicanos. Algunos le creyeron, algunos no le creyeron. Así de fácil, ¿no? Hay que aprender que no hay político que no nos va a decepcionar tarde o temprano en nuestras vidas. El reporte se llama, y todavía falta un año, y lo más curioso... Mi querido Paco, ¿cómo estás? Un gusto, Eduardo, siempre estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes. A ver, nomás quiero leer esto que hasta es ofensivo. El presidente solo le dedicó menos de un minuto en su discurso al tema de seguridad. Menos de un minuto. Cuando es la principal preocupación, de acuerdo a las encuestas, que nos aflige a los mexicanos. Por 23 segundos, el presidente dio datos que van desde lo falso a lo incorrecto sobre la incidencia delictiva. Y en uno de sus mensajes dice, los homicidios bajaron 70%. Bueno, no sé qué está comparando, ¿no? Y le dedicó 20 segundos para hablar de la Guardia Nacional. Ah, pero eso sí. Sobre un tema que a la mayoría de los mexicanos nos vale un cacahuate, que es la reforma al Poder Judicial, le dedicó 2 minutos y 11 segundos para atacar al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia, jueces, magistrados y ministros. Apenas 40 segundos para hablar de derechos humanos. ¿Qué más nos puedes decir sobre este reporte? Y todavía falta un año. Efectivamente, pues querido Eduardo, lo que hicimos fue concretamente retomar lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Estrategia Nacional de Seguridad, que son los documentos rectores, que nos dicen qué debería estar pasando en torno a la seguridad, lo que dicen los datos oficiales en materia de incidencia delictiva, para comparar precisamente lo que nos habían prometido respecto a cómo deberíamos estar a estas alturas del partido. Y por último, pues, ¿qué dijo el presidente y cuáles son los diferenciales? Y los diferenciales son enormes. En el caso del homicidio, justamente él habla de una disminución. La verdad es que ahí no solo no hay una disminución, hay un aumento sustancial. Lo que encontramos en términos de cómo comparan es que agarran datos, agarran números que están aislados entre sí, están agarrando el último, o más bien, el mes más alto de la administración de Peña y comparándolo con el último mes, y por eso dicen, bajó 17% el homicidio. En realidad así no se miden las cosas. No, tienes que ver periodos similares, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, pues, tenemos un 55% más de homicidios. Nos habla de disminución de feminicidio, no hay disminución de feminicidio. Y hay delitos que no se tocaron en la Estrategia Nacional de Seguridad ni en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los que sí se tocó fue la extorsión, de la extorsión al presidente no hablo. Y este es el delito que más ha crecido en esta administración, junto con las desapariciones. Es decir, lo que nos dijo en términos de números, hablando primero en generalidades, diciendo, todos los delitos van a la baja. Y eso ya es falso. Algunos delitos están bajando, aparentemente sí, pero aquí hay una de las cosas también que identificamos, es que uno de los delitos que ellos reportan como baja, pues está bajando porque lo están mal registrando. Están mandando los secuestros a otra categoría y pues por eso aparentemente está bajando, pero la realidad es que no está bajando. A ver, la última vez que hablamos tú y yo, hay una categoría de delitos, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, que han crecido muchísimos y la suposición que tienen ustedes, la cual yo comparto, es que muchos homicidios, secuestros, etcétera, lo están metiendo en ese rubro que suena menos feo. Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Ahora, yo hice mi último análisis, yo comparé los primeros siete meses de 2018 contra los primeros siete meses de este año, periodos similares. Y encontré que si hay una baja en ciertos delitos, hay una baja en secuestro, pero como tú dices, pues no está reportándolo, hay una baja insignificante en homicidios, hay un aumento preocupante en lesiones dolosas, lo que significa que nos estamos moqueteando más los mexicanos, hay de todo, una baja en robo de coches, o sea, son resultados variomistos, ¿no? Sí. Sí, y por ejemplo, pero también ahí es importante entender algo, el robo de vehículo es un delito, es el único delito que se ha mantenido a la baja constante de 1997 a la fecha. Entonces, sí es positivo que también en esta administración baje, pero no podríamos decir que es un resultado de esta administración, es una continuidad de lo que se ha hecho en las últimas, por lo menos, cuatro administraciones. Bueno, y porque la mayoría de los coches ya traen sistemas de seguridad más sofisticados, porque la gente ya no deja el coche hacia afuera sin preocuparse, es como las casas, se meten menos a las casas, porque la gente ha puesto barrotas en sus ventanas, chapas más resistentes, hay gente que ha puesto puertas blindadas, o sea, hemos aprendido a cuidarnos y a cuidar nuestra propiedad. Pero aquí hay un dato interesante, estoy de acuerdo contigo, Eduardo, pero hay un punto todavía más relevante. Los delincuentes son empresarios modelo, tienen una capacidad de moverse de un delito que genera un cierto margen de ganancia a uno que genera mayores márgenes de ganancia con rapidez extrema y adaptarse al entorno que necesitan. Obviamente hoy el robo a casa habitación, el robo de vehículos, el robo a negocios, son delitos mucho menos favorecedores respecto a la extorsión, que es uno de los delitos que el presidente ni siquiera tocó. Lo de hoy es el fentanilo. También. El presidente insiste de que no es un problema en México. Y precisamente, fíjate, otro de los datos chistosos. Yo no lo puse ahí, no lo señalé en lo que estás leyendo, pero también habría que señalarlo. El presidente a la estrategia que viene en la Estrategia Nacional de Seguridad y en el Plan Nacional de Desarrollo habla de reducción del consumo de drogas. Le dedicó ahí sí apenas tres segundos porque dijo, en cuanto al consumo de drogas, hemos logrado frenar el uso de vapeadores. O sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra. A ver, el vapeador es una droga a nicotina. Y sabemos que la nicotina mata gente, te da cánceres, etcétera, efisema, etcétera. Pero cuando hablamos de la droga y el narcotráfico, pues nadie está, les digo, nadie está hablando, que deberían hablarlo, del alcohol y del tabaco y el vapeador y el cigarrillo, etcétera, etcétera. Porque ya son adicciones socialmente aceptadas y fatales. Y podrían ser peores si estuvieran prohibidas como las demás drogas. Pero comparar un vapeador con consumo de cocaína, con consumo de fentanilo, de anfetaminas, pues como que es un tanto disparatado, ¿no? Absolutamente. Y luego, te decía, para mí la cosa más grave, junto, que no haya hablado de la extorsión, es que no habló de las desapariciones. El único, así, elemento que comenta es que el Estado mexicano ya no viola derechos humanos, cosa que es falsa. Nos habló de que ya no se tortura, que ya no se desaparecen forzadamente a personas, lo que es falso, porque hemos visto las imágenes. O sea, a lo largo de esta administración lo hemos visto. Sí, a ver, Francisco, corrígeme tú. El derecho a una educación de calidad es un derecho humano de los mexicanos. El derecho a servicios de salud de calidad y que haya medicinas es un derecho humano. El derecho a que no me asalten en la calle y que yo tenga seguridad es un derecho humano. Entonces, como dice el presidente, que no hay violaciones a los derechos humanos si están violando un bolón de los derechos humanos que consagra la Constitución. Y más, insisto, fue cuando tenemos la evidencia que el Estado mexicano ha estado involucrado en la desaparición forzada de personas en donde el Ejército, este año, simple y sencillamente, hemos tenido dos videos en donde el Ejército ejecuta extrajudicialmente a ciudadanos. no puede el presidente decir que ya no hay violación a derechos humanos. Y en términos de desapariciones, Eduardo, tenemos más de 43 mil desapariciones en lo que va de esta administración, lo que representa más personas desaparecidas que en el sexenio de Calderón y Peña juntos. Sí, es increíble. Hoy nos queda menos de un minuto. ¿Dónde puede la gente ver tu reporte? Y todavía falta un año. Y todavía falta un año en nuestra página www.onc.org.mx ahí lo pueden encontrar. Y es muy importante que lo lean porque la narrativa es una narrativa que habla de triunfalismos y habla de resultados. Ahora, los datos duros, los datos oficiales exhiben fracaso. Francisco Rivas, como siempre, gracias. Y hay que decirlo, lo que hace este presidente es muy similar a lo que hicieron todos los antecesores. Siempre hablar de lo bien que estamos cuando nosotros tenemos otras ideas. Paco, un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.